¿Quieres aprender a hacer tus propios minicómics? ¿Quieres contar historias rápidas con tus personajes originales? Entonces, quédate en este video porque te voy a enseñar a hacer todo esto. Antes que nada, quiero hacer este pequeño disclaimer de que este video se enfoca en minicómics para redes sociales. O sea, son estos que puedes ver en los perfiles de muchos ilustradores de Instagram, que son unas publicaciones bastante cortas en comparación a cómics ya más extensos y que suelen tener una historia autoconclusiva. O sea, que no tiene secuencia usualmente, aunque ahora que lo recuerdo hay una ilustradora que sí sube minicómics que tienen una historia y una secuencia, pero eso es aparte, lo veremos más adelante. Pero en esencia son historias aisladas, breves y por lo mismo cuentan con pocas viñetas. De hecho, usualmente como es un formato para Instagram, principalmente porque también lo llegan a subir en Twitter o en Tumblr, cada viñeta es una imagen completa para el carrusel, hablando en términos de Instagram. Cuando definimos todo esto, ya podemos empezar a ver cómo iniciar desde cero nuestro minicómic. Así que, ¡vamos para allá! El primer paso es tener tu historia y tu concepto definidos, porque obviamente esto va a ser a partir de lo cual vamos a estar trabajando en todos los pasos de este video. Bueno, entonces para este paso, lo primero que tienes que hacer en D&D, ¿qué es lo que quieres contar? ¿Cuál es el concepto a partir del cual quieres desarrollar esta pequeña historia? Y también si ya tienes personajes originales creados. El concepto va a ser un fanfic, fanart. ¿Ahí cómo se le diría? ¿Alguien sabe? Porque en el caso de los cómics, si es un fanfic, un fanart, es que les dejo este pequeño paréntesis, porque, por ejemplo, de las cosas de las que soy fan, seguido encuentro un minicómics que hacen los fans. Aquí les dejo unos ejemplos de lo que más he visto son de esta serie que me encanta, que amo y se la recomiendo mucho, The Good Omens, que tanto en Pinterest como en Instagram me salen muchos minicómics de los personajes. Entonces no sé cómo se los definiría. Pero bueno, el punto es que tienen que definir desde el inicio cuál va a ser su historia y qué quieren contar, si quieren contar una anécdota breve, quieren poner una situación cómica, y también si van a desarrollar un universo de personajes, como el caso de estos minicómics que les dejo en pantalla, que hay todo un universo de personajes, y si bien no es como que tengan un lore muy extenso, porque no quiero decir que no es profundo, porque cada personaje sí tiene su personalidad definida y todo, pero no es como tal una historia súper larga y súper... También tienen que definir si va a tener diálogos, si va a ser abstracto. Me refiero a que luego hay minicómics que ni siquiera tienen diálogos. No dicen ni una palabra los personajes, pero aún así están contando una historia. O al menos es lo que a mí me funciona mucho, que es hacer esta... No sé si han visto los storyboards que hacen para las películas, que son dibujos no tan detallados, pero sí bastante claros para planear qué va a ir en cada escena, cómo se van a poner los personajes, etc. Me preocupa mucho a ver cómo voy a distribuir tanto a los personajes, la historia, cómo voy a contar cada cosa, de tal forma que lo pueda repartir en las 10 imágenes que permite subir Instagram en un carrusel. Aunque, claro, también pueden hacer lo que hacen muchos ilustradores, de que en un post hacen parte uno y en el otro hacen parte dos, y ya pueden ahí tener un minicómico un poco más extenso y no limitarse tanto. Como les digo, esto depende mucho de su historia, de su concepto y de lo que vayan a hacer. También a mí me ayuda mucho hacer estos storyboards para ir haciendo ahí al lado los diálogos. Bueno, ahí los pongo normalmente porque eso me ayuda mucho a ver más o menos qué tan extenso es cada diálogo y en qué parte de la viñeta lo voy a acomodar, porque pues a veces hay que ponerlo de forma que sea bastante claro el texto, pero que no tape mucho a los personajes, etc. Entonces esto me ayuda mucho a ir conceptualizando la idea. Ahora sí, vamos a hacer un minicómico. Para esto no puedo darles como tal un paso a paso, porque depende de cada persona, del proceso creativo, de la herramienta que utilizan para dibujar. Hay ilustradores que hacen sus minicómics en dibujo tradicional y con distintas técnicas, lo que es increíble y las mino mucho porque pues sí, es un poco más latoso que hacerlo en digital y les queda increíble. Y también hay quienes lo hacemos en digital. Ustedes prueben y sobre todo recuerden que a pesar de que ya tenemos una idea, ya hicimos el storyboard, ya hicimos esta breve planeación rápida, podemos irlo cambiando durante el proceso. Y no tengan miedo de hacer cambios sobre la marcha porque a veces cuando estamos trabajando sobre algo nos vamos dando cuenta de que otra cosa podría funcionar mejor, de que si cambiamos algo quedaría mejor. De hecho, el que estaré haciendo para la demostración porque nuevamente grabé el intro y toda esta parte antes de terminar los dibujos. Así que todavía no sé cómo quedan. Pero al menos en lo que llevo trabajado, el storyboard que les mostré en la sección pasada, lo que ya sí sé que pasó, es que cambié por completo una de las viñetas que había planeado porque me pareció que había otra pose que quedaba mejor, otro tipo de escena. Entonces quizá no estaba ahí en mi planeación que tengo ahí anotada en mano, pero ya la pude cambiar a la hora de hacer los lienzos en digital. Y supongo que va a quedar bastante bien y no hay problema porque no hay nada establecido porque es lo bonito de esto del dibujo que se trata de experimentar y de prueba y error. Entonces, mucha suerte en la elaboración de su minicabuque. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por ver este video. Y cualquier duda que tengan, pregunta, consulta, déjenla aquí en la cajita de comentarios. Y con gusto les estaré respondiendo. También aquí les dejo mis redes sociales. Ahí ya saben que subo todo lo que hago durante los videos. Y también estaré subiendo el minicabuque terminado. Voy a ver si YouTube me deja subirlo en la parte de comunidad. No sé cuál es el límite de imágenes en una publicación. Entonces, pero si no me deja subirlo aquí, les dejo el link ahí en publicación para que lo vean en mi Instagram. Y también vayan a seguirme por ahí porque ya saben que hago votaciones y dinámicas y les enseño un poco de lo que pasa detrás de la magia de las ilustraciones y los videos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.